Me prometiste viajar a todo el mundo sin reserva Me prometiste comprarme un montón de joyas Me prometiste riquezas y como loca caí Pues mi falta de mundo se reflejó en mí Me construiste castillos allá por Europa Me construiste haciendas allá por las Américas Y me construiste un mundo tan surreal Qué pena me tragué tus mentiras Y me jugaste la boca Pero yo tengo la culpa por idiota Me prometiste viajar a todo el mundo Y hasta la fecha sigo esperando Hasta la fecha pa'l mundo no existe aún